Perfecto, ¿qué acabo de activar? Este es... ¿cómo se dice? Tu santa santo, tu propio laboratorio Me deja silencio ¿Por qué ha vuelto? No le he dado permiso Este es el Rubik, este seguro, ¿eh? Buscan conocimiento Tú me enseñas tus experimentos Y yo te enseñaré otras cosas No le gustaría Pensaría que son repugnantes ¿En quién? No le gustaría Y entiendo que tengo que volver ¡Oh, coño! ¡Qué susto me ha dado este, cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perraco, tío! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡No, no, no! ¡Que no me vea, por Dios! ¡Vete, vete, vete! ¡Hijo de perra, macho! Parece que es el mismo líquido rojo Vale, ha abierto una, ¿no? Pues venga, vamos a la otra ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¿Qué pasa? No sé si quedarme aquí hasta que venga el... Puto rubik este, ¿eh? Joder, no sé qué hacer, ¿eh? Si salir. Ya veréis, que fijo es algo y viene, ya veréis. Joder. 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 No lo he visto. Ah, tío. Seguro que viene. Joder, estoy cagado, ¿eh? Joder. 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 Nota la sala de música de la mansión, dos mundos separados por un abismo. Arriba, los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo, las víctimas desamparadas lo pierden todo. Una llave y... Ah, no, no, no es una llave, es como para mirar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Coño, tío, ahí hay una, de repente. Vamos. Pero bueno Pues no lo había visto, ¿eh? ¡Ay, cabrona! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¡Va, va, va, va! ¡Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, tío! ¡Quédate quieto! ¡No, hombre! ¡Si no me ha podido ver ahí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo crees que vuelves? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarse más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? ¡Suscríbete! 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 Ya solo queda una. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué problema tiene? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.